Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en lo que visibilizan y en las problemáticas que los poderes dominantes quieren hacer llegar a la población y que sea el día a día en nuestras familias, en nuestros entornos, que tengamos que hablar. Y así tapan los verdaderos problemas que nos han llevado a esta crisis humana y crisis social que estamos viviendo, inventando problemas o generando problemas o hablando de problemas ajenos más que de los que realmente importan a la gente en el día a día. Pero tienen un papel fundamental porque son el medio utilizado por los poderes incluso más poderosos diría que nuestros gobiernos electos y tienen un gran poder de influencia para tapar estos problemas que son realmente lo que cambia la vida de las personas en su día a día. Podemos se define desde el principio como herramienta del cambio. Esto quiere decir que personas que estaban muy acostumbradas a poder ejercer sus poderes y tratar las sustituciones como su cortijo, de repente ven que sus sillas tiemblan. Entonces, ante este temblor en años y años de unos poderes en unas manos de unos poquitos, podemos ser presentados como una herramienta que puede realmente desguancarlos. Por eso hay esta protesta o este frente tan fuerte, no protesta, pero muy fuerte, de los poderes a través de estos medios que no van a parar hasta intentar aniquilarnos y convertirnos en una izquierda minoritaria en el espectro político. Yo creo que es muy importante que las personas estén informadas y que se den cuenta de la manipulación de los medios y de quién está detrás de esa manipulación. Creo que es muy importante que otros tipos de medios alternativos, que la resistencia en la calle, que la gente pueda hablar con sus vecinos. Una cosa que ha pasado desde el surgimiento de Podemos es que la política está en la boca de todo el mundo y ha quitado un poco las máscaras de todos estos poderes que dábamos como responsables en cierta manera y que dejábamos como que hiciera la política a su manera. Entonces yo creo que, dado que hemos visto cuál es la máscara real, o sea, cuál es la cara real de estos poderes, creo que las personas tenemos la responsabilidad por nosotros y por la gente que no puede luchar. de informarnos de otras maneras.